Muy buenos días a todos nuestros seguidores en quienike.com Nos encontramos en este momento con Fabio Forero, uno de los 57 precandidatos que buscan por firmas llegar a la presidencia de la república. Fabio, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ante todo, comencemos con la pregunta más sencilla. ¿Quién es Fabio Forero? Bueno, es una pregunta, aunque es sencilla, yo me demoré casi 40 años en responderla, porque pareciera que es el nombre de uno, mi profesión, pero verdaderamente después de un análisis de conciencia, soy un ser. Soy un ser y cuando me di cuenta de eso, fue que empezó la serecracia, fue que arrancó este nuevo nivel de conciencia, que yo invito a todos a que participemos, porque verdaderamente desde ahí es volver al origen, ese descubrimiento del que yo hice parte, es el que quiero compartir. Yo soy un ser, eso es lo que soy. Ya tocó el tema, serecracia. Cuéntenos de serecracia y de seres de paz. Bueno, serecracia y seres de paz. Seres de paz como tal ha sido la organización que hemos creado para poder promover una educación pacifista basada en principios y valores, derechos humanos, constitución nacional. Todo esto por medio del arte y dirigido a las comunidades más vulnerables, que es donde están las veredas, los pequeños pueblos, los caceríos, la parte rural. Para este momento nosotros, la serecracia se ha convertido prácticamente ya en nuestra ideología. Nuestra ideología como seres de paz es la serecracia, que es entrar a una nueva dimensión de derechos por medio del ser, el ser como eje, el ser como centro, el ser como principio, el ser como fin. Desde ahí darnos cuenta que la montaña, el río, los animales, también tienen derechos y no estamos en un mundo solo humano del cual nos apropiamos y ya nos adueñamos del agua, de la tierra y de todos los recursos. La serecracia es una nueva conciencia que nos invita a que dejemos participar y representemos a todas especies que están ahorita a nuestra merced, a la merced de una sola especie, el humano. Bueno, serecracia como tal es también la evolución de la democracia, la democracia ya se ha desgastado tratando de invitarnos a todos a participar de algo, pero sigue restringido, recordemos cómo nació la democracia, donde no podían votar las mujeres, donde no podían votar los esclavos y así mismo está ahora, porque la esclavitud si antes era física, ahora es mental. Esa esclavitud mental se traduce en la abstención, esa esclavitud mental se traduce en la pobreza, en el atraso, en la guerra, entonces la serecracia nace como una nueva conciencia que no es Fabio Forero, yo simplemente soy un impulsor, siempre ha estado ahí la serecracia, es como la gravedad, es una ley, es un principio que es cósmico, porque todos los seres tienen derechos, por eso nacemos, por eso hemos sido creados. Dentro del ordenamiento jurídico ya se le ha empezado a dar ese derecho, el año pasado salió la ley 1774, la cual habla que los animales dejan de ser cosas y hoy por hoy ya son seres sintientes. Toda esta evolución nos ha llevado a que la serecracia básicamente es la invitación a un nuevo nacimiento del ser, yo lo que quiero es que vuelva a partirse el mundo en dos a partir de ahora, cuando nos demos cuenta que ya no hay negros, ni blancos, ni liberales, ni conservadores, ni ateos, sino que todos somos seres, junto con los animales, junto con la montaña, esta nueva conciencia va dirigida sobre todo a los niños, a las nuevas generaciones que sí pueden comprender qué es esto. Bajo todos esos parámetros y todas esas ideas, usted pretende llegar a ser presidente de Colombia, ¿cómo busca o cómo va a conquistar esos votantes para que lo apoyen usted en esa carrera presidencial? Bueno, justamente yo creo que en oportunidades como esta es donde se puede aspirar a que eso sea posible. Yo estuve al principio muy animado y salí, hice una campaña de ocho días, duré acampando en la séptima con Jiménez, ahí viviendo y me tomé una campaña muy en serio. Nos robaron, nos pasaron cualquier cantidad de cosas y logramos también conectar muchas personas, pero verdaderamente la democracia está secuestrada por los medios de comunicación masivos, que son los que ahorita dicen, ponen, quitan presidentes y manejan una realidad de todo un país. Entonces, es muy duro verdaderamente intentar que las ideas participen bajo la óptica democrática, porque no tenemos una maquinaria, un partido ni dinero. ¿Cómo aspiramos nosotros verdaderamente a conquistar a la gente? Con la verdad, diciendo nosotros qué queremos, quiénes somos. Lo que queremos es entrar en una visión mundial, porque es que ya es hora de que nuestra política deje de sectorizarse en países. El problema del agua, la contaminación, la sobrepoblación, eso no son problemas solamente de Colombia, son problemas de un planeta entero. Y ante eso, ¿cuál es la garantía que tendríamos nosotros? Las Naciones Unidas, pero todos sabemos en el fondo que las Naciones Unidas también son un control que va desde mucho más arriba. Los banqueros, las farmacéuticas, los fabricantes de armas, son quienes manejan verdaderamente este mundo. Yo lo que estoy haciendo no es para ser capataz de ninguna transnacional, como han sido todos los presidentes de Colombia. Yo lo que estoy haciendo es dar un grito de libertad y de conciencia a través de las organizaciones sociales, animalistas, ambientalistas, que en este país han hecho el trabajo que han tenido que hacer los políticos. Ir a las comunidades, llevar una mano amiga, escucharlos, recolectar recursos y llevar. Yo he hecho ese trabajo de activismo y sé que la política está transformando y son esas agrupaciones las que ahora tenemos que empezar a participar de la política y empezar a tomar el control, pero sin el ego, sin ver esto como izquierda y derecha, viendo una política diferente, transformándola a partir de una cultura, que es la cultura de la conciencia. Es olvidarnos de izquierda, olvidarnos de derecha, esos sofismas como decir que el petróleo vale más que el agua, como decir que la guerra es más poderosa que la educación. Son sofismas, pero si vamos a una realidad concreta, la política no es izquierda ni derecha, la política es verdaderamente la expresión de cada ciudadano ejerciendo sus derechos. Yo estoy ejerciendo el artículo 191 de la Constitución, requisitos para ser presidente de la República. Son tres. Uno, haber nacido en Colombia. Dos, ser ciudadano en ejercicio. Y tres, tener más de 30 años. Y es la invitación que yo les hago. Quien sienta que es un líder nacional y que tiene algo por decir y plantear al país, láncese, esos son los requisitos. Después vienen las firmas, después viene la póliza de seriedad. Y ahí es donde todos los sueños empiezan a truncarse verdaderamente. De pronto conquistar a la gente, si hay medios y hay con qué, hay carisma, se puede. Pero después, recoger todo ese poco de firmas, mire, yo sinceramente ya estoy llegando a las 10 mil. Pero han sido con honor, porque las he recogido con mi sudor, con mis pies. No voy a llegar a ese número. Hablando de esos sueños truncados, ¿qué opciones o cuáles son las opciones reales de Fabio Forero para llegar a ser presidente? Pues yo verdaderamente creo que todo es posible, porque a mí verdaderamente me está guiando, es un gran ser. Yo me siento que no soy yo, no soy yo. Yo ya lo que el mundo me ofrece, casarme, tener hijos, dinero, verdaderamente no me logró delumbrar. Yo quiero dejar una huella y es la serecracia como tal. Y hay muchas vitrinas para promocionar la serecracia. La presidencia es una de ellas, el arte, la música es otra. Y yo usaré todas las vitrinas que estén a la disposición para visibilizar la serecracia como un movimiento de conciencia, como una nueva forma de relación entre todos los seres, sin ver especies, sin ver nacionalismo, sin ver colores, sin ver religiones, sino viendo el ser, el ser como tal. Hace un rato hablaba de maquinarias, de las maquinarias políticas. ¿Cómo una persona del común puede derrotar ese conglomerado de esas maquinarias políticas? Mira, esas maquinarias se destruyen solas. Uno como tal lo único que tiene que hacer es, la política que yo he planteado es una política de no juicio, en la que yo no voy a decir que Uribe, que Santos, que los paramilitares, que la guerrilla. Nadie es culpable de lo que estamos viviendo. Verdaderamente esto lo hemos heredado a nivel generacional y la realidad que nos corresponde ahorita es esta. Yo lo que veo es que hay una sociedad llena de odio, pero es un odio que está manejado por unos líderes que están liderando el odio, que están sembrando el odio, la cizaña, porque el lenguaje, la palabra es poder. Y ese es el discurso de hoy, un discurso de enfrentamiento, un discurso de odio, un discurso de ofensa, en donde la propuesta básicamente, yo no conozco los programas de gobierno de los candidatos. Y verdaderamente nosotros, pues ya tenemos desde el día que nos inscribimos este programa, son 22 puntos y ya en internet están desarrollados, argumentados. Y es de lo que yo trato de hablar. Yo no hablo de candidatos, de maquinarias, porque ya sabemos todo que siempre, cómo ha funcionado. Entonces, de lo que sabemos, para qué voy a hablar. Yo quiero decirles a dónde podemos llegar si creemos en que la gente diferente puede tener la opción de manejar una administración en un país como este. ¿Y usted cree que, así como se lo llama, la gente diferente, sí tiene opción real de avanzar? Mire, sí tenemos una opción, aunque parezca ficticia. Por ejemplo, yo ahorita soy un candidato, tengo una inmunidad y estoy inscrito, pero ya para hacer eso realidad, digamos que es un contentillo que nos dan a todo el pueblo. Láncese si quiere, inscríbase, deforme el comité, haga todo. Pero para materializar eso, yo creo que es una siembra. Yo ahorita estoy sembrando, no sé cuál será el fruto, pero sé que estoy sembrando. Entonces, yo creo que a nivel de salirse uno del sistema y proponer, es muy difícil en un país tan represivo y en un mundo cada vez más cerrado a las maquinarias, al control político por medio del dinero. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Veamos a Colombia como una óptica mundial. Es un país tercermundista, atrasado, pobre, sumido en el narcotráfico a nivel mundial. Pero para poder nosotros darle la vuelta a eso, basta interpretar diferentes cosas. Por ejemplo, pongo yo y planteo uno, ¿cómo acabar el narcotráfico? No es acabar, es cómo vamos a transformar el narcotráfico en ser nosotros la empresa de medicamentos biológicos más grande del planeta, donde tenemos prácticamente 7 mil millones de habitantes como mercado para una empresa así, mientras que para el narcotráfico no. No, nosotros podemos poner a los indígenas y a los científicos, integrarlos, y a través de ellos llevar nosotros esos medicamentos con un estándar nacional que genere una credibilidad. El mundo está cambiando y si nosotros no nos montamos en las nuevas tendencias que hay de la medicina alternativa, pues prácticamente vamos a permitir que otro país llegue a hacer eso aquí. Nosotros, por medio de la minería, con la última ley que hicimos, dejamos de ser explotadores de los recursos naturales y nos volvimos meramente controladores de que otros los exploten. Entonces, hay un diseño jurídico que se ha ido orquestando a través de generaciones para que todo esté en este momento dirigido a que nosotros no podamos prácticamente más que aspirar. Pero gobernar como tal, lo único que lo podemos hacer es unidos. Yo llamo a esa una gran coalición de todos los independientes, de todos los, incluso los candidatos que por firmas se lanzaron. Creamos la Vargas Lleras, por ejemplo, que él es independiente. De todos nosotros los independientes, si nos unimos verdaderamente con un nuevo pensamiento, podríamos aspirar a la diferencia. Pero mire cómo dentro de la independencia se filtra también los partidos. Entonces, ahorita ahí es un desorden político, hay un desorden institucional y hay una gran ignorancia reinando Colombia y el mundo. Porque lo que se debe saber y lo que se debe enseñar en el sistema educativo no se está enseñando. Estamos nosotros guiados por un viejo sistema desde el siglo XVII de Prusia que todavía nos está enseñando las mismas materias de siempre y cuando el ciudadano se tiene que enfrentar con la realidad que es un mundo de derechos, no conoce ni sus derechos laborales, ni civiles, ni políticos. Entonces, esa ignorancia es lo que hace, crea la abstención. Porque la abstención no es solamente una rebeldía, la abstención es que no se entiende la política, no se entiende la democracia. Entonces, ¿para qué? Mejor es un día libre, salir a jugar, a hacer algo, ver televisión, descansar. Entonces, para activar a cada persona debemos activarla desde el sistema educativo. Desde que esa persona hace primaria y bachillerato, nosotros tenemos que inyectarle el conocimiento de que se convierta en un ciudadano conocedor de sus derechos, que sepa verdaderamente la responsabilidad de traer un hijo al mundo. Por eso estamos en la sobrepoblación. Mire, el promedio de nacimiento en Colombia por día son 3.500 nacimientos al día y mueren alrededor de 400 personas. Esa población, ahorita vamos a llegar a 50 millones de habitantes y todos se acordarán de mí. Ya en poco tiempo, yo estoy haciendo ese seguimiento día a día, ya poco a poco vamos a hacer 50 millones de habitantes y esa realidad no va a cambiar ni va a tener un control, porque no hay políticas para controlarla. Entonces, lo que nosotros hemos llamado, digamos, capitalismo, lo que se ha convertido verdaderamente, es la manifestación más grande de la ignorancia, donde todos los fuentes y todos los sistemas de producción están funcionando en aras simplemente a satisfacer servicios que van a ser ilimitados, porque no hay un control de la población humana, pues siempre va a haber una producción y una producción y producción y eso es lo que sostiene la ignorancia, eso es lo que está acabando el agua, eso es lo que está haciendo que los recursos naturales se agoten, porque ellos son finitos, mientras nosotros estamos a un ritmo de crecimiento infinito, ¿hasta dónde va a crecer esto? Entonces, yo invito a Colombia a hacer una conciencia para mirarnos primero como seres, después como especie, después como pueblo y a partir de ahí empezar a mirar a los más vulnerables. Los más vulnerables en este momento son los animales, los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos. A través de todas estas comunidades obviamente la mujer como eje transversal está presente y ahí es donde yo quiero llegar a generar una política que no se hable lo mismo porque finalmente el mundo ya no es el mismo, el mundo que estamos viviendo ahorita prácticamente es apocalíptico, los temblores, el niño, los fenómenos naturales están en este momento, mañana podría pasar cualquier cosa, estamos a merced simplemente de un planeta enfermo, de un planeta resentido con una especie que no supo cuidarlo, no supo respetarlo. Nuestros indígenas trataron de todas las formas pacíficas de enseñarnos y educarnos, pero no aprendimos, no los escuchamos y ahora estamos viviendo esta sobrepoblación, estamos viviendo esta contaminación, estamos viviendo este caos que en medio de todo yo creo que si me dan la oportunidad de gobernar ya peor que otro presidente ya no lo podría hacer, no lo podría hacer, ya se vendió todo, ya todo esto está, hay 40 millones de hectáreas solicitadas en este momento en el ANLA para la minería, hay 8 millones que ya se otorgaron. Me ha dicho que ya recogió 10 mil firmas. Sí, ya vamos llegando a la... ¿Qué movimientos o qué grupos lo están apoyando? Bueno, pues a mí verdaderamente me ha apoyado siempre el mismo grupo que yo he ido alimentando a través de estos 15 años, que ha sido el grupo de seres de paz y la gente que hemos ido conociendo por el camino. Yo he tenido un sentimiento hacia el arte que me ha llevado a hacer muchas cosas, pero siempre a través del arte, incluso esta campaña la estoy haciendo a través del arte. Estoy lanzando mi disco, mi primer disco musical, se llama Salvemos al Mundo, y yo considero que por medio del arte, por medio de este nuevo llamado, la serecracia podría hacerse visible de una manera diferencial, haciendo que conciertos, llevando la política del arte a la dimensión de que la gente sienta que pueda apropiarse de algo, que el artista pueda llegar al poder, porque siempre el artista se ve como que lo montan en la tarima, atrae a la gente, después monta al político, engaña al pueblo, le da tragos, voladores, y lo mismo, no, queremos que haya un artista en el poder, y el arte en el poder, a partir de ahí es que yo digo, podemos generar, el único que puede transformar esto es el arte, el arte como eje transversal, la educación como eje transversal, ese es nuestro fin. Si no logra las 380 mil firmas que se necesitan para ser candidato oficial a la presidencia por Colombia, ¿qué se haría? Sí, las 380 mil firmas que estamos buscando en este momento, sí, yo, lo que se ha logrado, digamos, a 10 mil, gracias a Dios y a los que firmaron, y a quién me uniría, yo ya pasé por el grupo de los indígenas, por el movimiento Maíz, y les dije, mire, soy un candidato, apóyenme, denme en su agua y saquemos a los indígenas adelante. Dijeron que ellos ya habían resuelto, digamos, que una coalición, pero que están a la espera de eso. Esa era mi primera opción, tratar de obtener una personalidad jurídica, un aval. Ahora veo a Petro, veo a Clara, veo a Claudia, veo toda esa coalición, y me gusta, me gusta porque están poniendo de acuerdo en lo fundamental, que es en que esto lo representen personas libres. Yo a ellos, aunque los veo que no son totalmente libres, los partidos sí los veo que son libres porque de alguna forma su discurso y su forma de gobernar lo han manifestado. Yo me uniría verdaderamente a Clarita, a Clara, me gusta el discurso de Clara, y creo que a partir de ahí, si ella se ocupa de lo humano, y yo de todo lo ambiental y animalista haríamos un dúo estupendo. También me gusta el discurso de Petro, pero considero que él tendría que estigmatizarse de ser izquierda, aunque ya lo hizo, me gustó y ya hemos tenido dos conversaciones, y yo le dije, es que ya no somos izquierda ni derecha, y la última vez lo escuché en una entrevista y dijo, no, es que la política no es izquierda y derecha. Si él logra quitarse de estigma, yo podría apoyarlo. A Clarita también, yo creo que a cualquiera que logre quitar, aunque lo están haciendo por firmas, todos sentimos una sombra atrás de que izquierda, derecha, un partido viejo detrás de todos, porque casi que los que son visibles han tenido el poder de alguna forma. Nosotros somos muchos invisibles que hemos estado ahí, no sé cuánto de los invisibles han traído acá, pero es verdad que es muy difícil nomás lograr esto. ¿Por qué? Porque toca estar encima, hay que, o sea, no ser una cara conocida es difícil para poder visibilizar. ¿Y por qué cree que los medios no apoyan a los invisibles, como lo dice usted? Porque yo creo que han llegado al punto de ridiculizar las propuestas que no tienen un alcance económico y multitudinario. No examinan verdaderamente a fondo la idea, porque la democracia es un concurso de ideas, la democracia no es un concurso de capitales, es un concurso de ideas. A partir de ahí yo creo que ellos no han revisado bien las ideas de las personas que hemos propuesto, digamos, ya tengo un programa de gobierno, sé que si cualquiera de ellos… de las tres propuestas más importantes que usted ve en esas 25. Bueno, de las más importantes, yo creo que una de ellas… Bueno, hay muchísimas, pero me va a tocar escoger tres nomás. La uno, que es la transformación del sistema educativo, la considero fundamental porque yo creo que si seguimos enseñando lo mismo y seguimos viendo la educación de una misma manera, vamos a seguir produciendo y reproduciendo la misma sociedad que tenemos. Una sociedad esclava, una sociedad obrera, una sociedad que no conoce sus derechos, sumida en la ignorancia, que no exploramos su creatividad, que dejamos pasar los grandes talentos, creo que ahí me enfocaría. El segundo punto yo creo que sería darle una autonomía alimentaria a Colombia. Eso sería crear el banco de la semilla. El banco de la semilla es poder nosotros captar de todo el país, recolectar las semillas de todos nuestros productos agrícolas, las semillas que tienen nuestros indígenas, nuestros campesinos, y desde ahí, con los científicos, empezar a registrar los derechos de cáncer, cada una de ellas. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros, a nivel de globalización y de todos los pactos que hemos hecho de los TLCs, en este momento nuestra seguridad alimentaria depende básicamente de empresas como Monsanto. En este momento hay miles de campesinos que están siendo sujetos de persecución porque sembraron una semilla que está certificada. Estamos en este momento en una etapa verdaderamente del egoísmo máximo, de la expresión máxima del ser a explotar al ser que ya está privatizada la comida del mundo. Creo que esa sería la segunda. Y el tercer punto, pues yo me la juego por la industrialización agraria y biomédica. Ahí yo veo que nosotros podemos llegar a ser una potencia y explotar verdaderamente nuestros recursos naturales, poder integrar a nuestros indígenas, poder integrar nosotros a nuestros campesinos, poder nosotros crear una empresa que llegue a generar más recursos que el mismo Ecopetrol, porque las empresas de la salud dan muchísimos rendimientos, pero es que es demasiado. Nosotros tenemos en el Amazonas todo un inventario de matas sanadoras, tenemos los chamanes, tenemos la gente, no ver al chamán como el brujo, sino darle su estatus en un nuevo mundo y desde ahí llevarlo y conectarlo y vernos Colombia integrada como país para poder ser nosotros ante el mundo una sola empresa y no simplemente el papel que nos dieron después de la Segunda Guerra Mundial, proveer de bienes y servicios al mundo, ya ser productores de materias primas. Esa fue la tarea. En su página web usted habló de ecociudades, ¿no? Sí. ¿Qué son las ecociudades? Bueno, las ecociudades es, yo quiero que todas estas personas de la calle, habitantes de la calle, las llamadas trabajadoras y trabajadoras sexuales, todas estas personas que vemos tan discriminadas en las calles y que están verdaderamente en el bronce, en todas estas zonas, yo quiero recogerlas y llevarlas y hacerles una ecociudad. Ellos no piden casas de, digamos, cinco estrellas, de ladrillo incluso, no. A ellos podemos ubicarlos en unas nuevas formas arquitectónicas, amigables con el ambiente y vamos a suministrarle a los que estén sumidos en la droga, vamos a darle toda la droga que quieran, pero allá apartados y vamos a dar la oportunidad por niveles de que puedan ellos ir resocializándose por medio del arte, por medio del deporte, por medio de la cultura, por medio del trabajo, de la educación, que ellos allá internamente, como si fuera un batallón, pero no dedicado a que aprendan a manejar un arma, sino a manejar su mente, para que después puedan nuevamente resocializar y entrar a una ciudad. Entonces, es prácticamente recoger a tanta gente que está por todas las ciudades, deambulando, creando zozobra, robando, sumida en la droga o en la desesperanza, y darle una oportunidad, pero en sitios campestres, fuera de la ciudad totalmente. Bueno, Fabio, en Chile hay una costumbre que el presidente entrante invita al presidente saliente a un desayuno. En el caso hipotético de que usted fuera presidente, ¿cuál sería ese desayuno que usted le invitaría al presidente Santos? A ver, yo que le daría una ensalada de frutas muy grande y que nos la comiéramos en el Páramos Santurban. Bueno, ese sería un desayuno con muchas vitaminas para él. Bueno, Fabio, ya le doy dos minuticos o un minutico para invitar a los colombianos a que lo apoyen, a que miren su propuesta y a que esos seres invisibles, políticamente hablando, se vuelvan un poco más visibles. Bueno, amigos, de la manera más sincera, de verdad he tenido una vida de activismo, amo los animales, amo el medio ambiente, y si ustedes me dan la oportunidad de ser su presidente, este 2018 vamos a recuperar el agua. Este 2018 vamos nosotros, incluso vamos a hablar con los árabes. Es que esos mil millones de dólares no podemos tampoco dar la espalda, pero sí podemos cambiar el objeto social. Podemos invertirlos en todos los acueductos que nos hacen falta en el país. Incluso ellos pueden cobrar la tarifa, podemos darlos en concesión. Pueden haber muchas maneras de interpretar el mundo. Yo les ofrezco una nueva y los vamos a llevar a donde Dios me lleve, porque Él es el que me está guiando. El gran ser, creador del cielo, del suelo, del universo y de todos los seres. Más que religión, más que política, esto es una expresión de conciencia. Es una expresión a donde yo quiero invitarlos a ustedes de corazón a que nos la juguemos por Colombia, a que nos levantemos y levantemos la voz y hagamos nosotros de nuestras nuevas generaciones, de los hijos que vienen, un mundo posible, con agua, con montañas y con la educación en derechos. Yo les agradezco a ustedes de verdad la oportunidad y les digo a Colombia, si ustedes me hacen su presidente, vamos a marcar la diferencia, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Un pacifista, desde la academia hasta la presidencia, sin nunca haberse untado de una alcaldía, de una gobernación, del sistema, que es lo que finalmente empaña a la gente para poder llegar limpia a ejercer un gobierno sano. Yo quiero, desde aquí, desde donde estoy, poder llevar mis principios, mis valores y desde ahí poder ejercer verdaderamente un gobierno comprometido con el agua, con los animales, con los indígenas, con los afrodescendientes, con los campesinos y obviamente con toda Colombia. No dejo a los empresarios, no dejo a nadie por fuera, porque un presidente no es un presidente para su sector, es para todos. Un saludo a todos los colombianos en cualquier parte del mundo que estén, San Andrés Isla, Santa Catalina y todos los callos. Muchas gracias. Bueno, Fabio, muchísimas gracias. Y a todos nuestros seguidores en quinique.com, muchísimas gracias por seguir esta transmisión y nos vemos próximamente con otro precandidato que busca la presidencia de este país. Muchas gracias. 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 Gracias.